cómo estamos señores qué tal este es un segundo vídeo está haciendo del termostato tinai t9 este me olvidé unas cosas que decir también por esto estoy haciendo otro vídeo más ya les dije no es termostato estaba anteriormente conectado ahí que es solo de baterías requiere sólo dos cables nada más funciona perfectamente pero deje ahí para checar la temperatura y decidí comprar este que ya les mostré en el primer vídeo es el termostato si ven los 59 que dice es cuando está ahorita afuera y voy a enseñarles para que ustedes ven lo que dice ahí cuando está prendido dice hit down y se te ponen a 77 se les va a prender si es cuando se prende con dice hall permanente quiere decir que tiene va a sostener 72 permanente porque hay otra opción donde les mantiene como de 3 grados para abajo 3 grados para arriba pero pero yo no quiero nada de eso ahorita voy a apagar porque como digo está ahorita caliente caes eso no necesito ya le apague y ahí así es entonces el termostato el el sensor volvió a funcionar no tuve que programar de nada automáticamente se empezó a funcionar si yo tengo ya 72 aquí tengo 74 yo no tuve que programar nada otra vez ya está vamos para abajo quiero empezar antes de conectar el transformador guys si ven que son las las switches de emergencia cuando pase algo abajo se le apagan de aquí sin llegar abajo si ven lo costan la electricidad porque se va de aquí para abajo si ven aquí pueden conectar este cuando dice o para abajo se ha pagado y para conectar ese transformador guys obviamente ya saben que tienen que desconectar el power no pueden trabajar con power si ven yo pude haber desconectado para conectar el transformador ese allá arriba o aquí si ven más seguridad que desconecten arriba guys porque ahorita si conectan aquí van a tener power hasta aquí pero de aquí para abajo no van a tener so es recomendable que desconecten allá arriba donde les mostré primerito ok guys como dije esto hice solo para demostrarles a ustedes nada más pero yo puedo organizar perfectamente esto bien para que quede bien organizado ok guys so preguntas comentarios ponganla en la en los comentarios en la lista de comentarios suscribanse y pongan también su manita arriba cuéntenle amigos así ahora voy a hacer otro vídeo acerca de esta boila so hasta luego guys bye a